Buenas a todos gente, estamos en un nuevo video hoy para el canal Y como ya les venía prometiendo, varias personas me lo pidieron por mi canal de Twitch Les traigo que hacer después del tutorial Es un momento en el que sos nuevo, inicias en el juego y no tenes idea de que hacer Hay un montón de cosas diversas para jugar o para hacer en el juego, montonazo Pero bueno, y traigo una de las que yo veo bastante más rentables Como para poder hacer un poquito de fama rápido, subir una build rápido Hacer puntos y además tener la posibilidad de que te toque algún loot decente Yo la realidad es que inicié sin dinero, ahora tengo la build que necesito Lo logré en 15 minutos de juego y 33 mil de plata Es muy poco, para hacer nuevo está bueno porque de a poquito vas creciendo La build que les voy a recomendar sale 22 mil de plata La mayoría es del caballo que vale 13 mil Pero lo demás es botas de soldado, chaqueta de mercenario, hábito de mago, espada ancha y un escudo Una capa plana y una sopa de trigo tier 3 Ustedes lo único que tienen que hacer es ir al portal de la ciudad en la que hayan elegido iniciar Y ir a zona negra Vamos a ir a cualquier mapa de zona negra Para lo que vamos a hacer exactamente lo mismo Y no vamos a splitar por el mapa Cerca de la puerta no les conviene Por un tema de que va a haber mucha gente peleando También con build bajas Pero obviamente van a tener más especialidad O especialización en esa build Y entonces en ese caso van a morir Para no morir O para tratar de morir menos Aunque la realidad es que es barata la build Pero al principio tal vez te la puedas comprar una vez O dos con toda la furia Nos vamos a ir moviendo un poquito Ok En mi caso Lo mejor sería Hacerlo en este mapa tier 5 Voy a poner cerrar sesión para que se vaya la invi Es un truco para que se te vaya la invi Y no tengas que estar Esperando que se vaya La sacas más rápido así Y bueno, ahora sí Vamos a ponerle un poquito de sonido al juego Lo único que tenemos que hacer es Matar mobs Si Si llega a haber buffo Acá ustedes todos los días en actividades Van a ver un bono diario Que en este Bonus diario Que en este caso es de Masmorras grupales Y asalto de masmorras Si No es de open world Pero de todas formas A nosotros nos va a servir Si Siempre muy atento a la gente que aparece Si En este caso Este muchacho que está acá No nos va a matar Porque no tiene ni arma Pero hay que tener mucho cuidado con eso Si Como ustedes van viendo Al principio Sube muy rápido la fama De las armas Si La especialización Porque al tenerlo bajito Si Sube mucho más rápido Si En el futuro va a empezar a costar un poco más Pero por ahora Esta es la La forma que yo veo Más rápida de conseguir fama Y de empezar a A poder hacer otro contenido Si Y poder Empezar a juntar un poco más de plata Si Les recomiendo Siempre tengan el caballo cerca Si Porque hay un montón de gente vivida Que va a venir Y les va a querer partir la cabeza Sin importar Que ustedes valgan dos mangos Ellos vienen Y te matan igual Para hinchar las bolas Así que nada Atentos a eso Esta pool que estoy haciendo Es Bastante complicada No tendría que haberme puesto a pelear Pero bueno Nada Activo la chaqueta Para curarme Bueno Cae de chabón Más mobs Cae al piso Esto es lo que no hay que hacer No hay que caer al piso jamás Porque ahora cae un chabón Caminando Tu 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 Pac Te remata Puedo decir La puta que me parió Y él se lleva dos mangos Porque no vale mucho mi build Pero bueno Vale algo Y nada Nos hace Perder un poquito más de tiempo Si Como ven Ya tengo la rama principal De espadas Al 10 Si La verdad que es poquito Pero Para empezar Está más que bien Si Y nada Me creé este personaje Se llama pelotitas Si va a ser mi personaje Que voy a utilizar Para este tipo de actividades Si En las que voy a mostrar tutoriales O Hacer cosas que Tal vez si con la otra cuenta Lo podría haber mostrado Pero ya tendría En este caso Esta will la tengo al 100 El hábito lo tengo al 100 La chaqueta la tengo al 115 No al 110 Perdón La espada la tengo al 110 Y las botas la tengo al 110 Entonces Obviamente Mataría a estos bichos Mucho más rápido Y haría todo mucho más rápido Pero No es la idea Si La idea es más o menos Mostrar lo que A ustedes también les pasaría Si Porque si voy Voy con mi build Full A este bicho Le pego dos básicos Y se muere Entonces no No es la idea Si Pero ustedes se tiran haciendo esto Pa 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 10 20 30 40 Minutos El tiempo que tengan Libre Que puedan Utilizar para hacer esto Bueno y acá viene un tryhard Nada me empieza a tirar veneno Con suerte estamos cerca de la puerta Así que nos vamos a ir Quiero que vean como está Como está vestido El tryhard Muy barato el tryhard Pero no le puedo ganar Porque Ya me había agarrado con poquita vida Bueno estamos de vuelta acá Si Después de haberme tirado otros 10-15 minutos matando bichos Si Llegué obviamente A tener más alto El nivel de estas armas Si La espada La chaqueta El hábito Todo menos La capa Si La capa No va a subir de experiencia Porque el valor que tiene Es el que tiene Si El poder que te ofrece Es el que te ofrece Solamente lo podes subir con tiers Si Si es tier 4 Tier 5 Tier 6 Tier 7 Tier 8 Y después punto 1 Punto 2 Y punto 3 Si Nada más que eso Entonces Justo se me ocurrió Mostrarles otra cosa Que es en el caso de que ustedes Estén acá en zona negra Y no sepan moverse Como todos Cuando empezamos a jugar este jueguito Lo mejor que pueden hacer Es Primero no gastar nunca botas Para curarte Mientras que matas bichos Y la otra opción Es Estar cerca siempre de estos tornados Si Estos vórtices Tornados Como quieran decirles Si son vórtices Te llevan a otro sector Del juego Que se llama Avalon Si Pero en el caso De que vos Te estén atacando Vos podes tocar Este portal Y literalmente Te vas a Avalon Y apareces con escudo Si Este escudo Te va a dar tiempo A que vos puedas Utilizar tu caballo Si Si Te puedas montar Así como me acabo de montar Y puedas escapar Si En este caso Yo no voy a volver Para la zona segura Hasta que esta burbuja Me de Bueno me voy a ir Porque me va a matar este Hasta que esta burbuja Desaparezca Si Porque significa que durante En este caso 37 segundos Yo no puedo volver a obtener escudo Lo que hace Que si yo pase Para el otro lado Sin escudo Y hay alguien desmontado Del otro lado Me puede matar Si Así que en este caso Vamos a pegarle una Le vamos a pegar una Visita a Avalon Si Ahí en este caso Ya tengo escudo Así que vamos a volver Vamos a chequear Que no esta ahí en la puerta Desmontado Para pegarme Igual en el caso que este Podemos pasar directamente De todas formas No vas a llegar a matarte Porque es uno solo Y Ya saldremos del otro lado Otra vez Con escudo Si Miren Volvemos a la parte De zona negra Que estábamos nosotros Al mapa en el que nos encontrábamos Al mismo lugar Y Acá tenemos al muchacho Está tirando R Se la cancelamos Está desnudo Pero bueno Nada Era para hincharle los huevos Y nada Lo mismo Ustedes siempre tienen que prestar atención A que Al apoyar el mouse arriba Del portal Te diga Cuantas cargas tiene En este caso Tiene 6 de 7 O sea que podríamos entrar Igual nosotros tenemos Durante 8 minutos Una entrada gratis Si ustedes apoyan el mouse En el mapa Si en el mapa Este Acá O acá en el minimapa Pueden ver también las cargas que tienen Porque si vos te confías Y no hay cargas Vas a intentar entrar a un lugar Al que no vas a poder entrar Si Entonces Claramente te vas a morir Si Otra cosa que Podría contarles O les iba a contar Lo voy a usar Para subir un poquito más rápido Pero Si ustedes lo venden Hacen un poquito más de De plata Es Siempre utilizar Esta Q Si No usen esta ¿Saben por qué? Porque si ustedes están acá Farmeándose un bicho tranquilo Hacen girar la espada Y hay una persona invisible Instantáneamente Ustedes van a perder el caballo ¿Por qué? Porque le pegaron Aunque él esté invisible Y no esté recibiendo daño Si Hace entrar en combate Si Es otro buen tip Para No caer en esa Si Porque yo con mi cuenta principal He hecho un montón de veces De Ver que alguien está así Farmeándose un mob Y bueno Voy Paso por al lado con mi caballo Así Ta 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 Y cuando Me pega Pongo cerrar sesión Se me va la invi Y me lo Y lo chaseo Lo chaseo Lo chaseo Lo busco Para matarlo Obviamente ¿No? Por eso tienen que tener Mucho cuidado con eso Si Esperen Porque ese lobo No le quiero pelear Bueno Perdí mi caballo Y gasté las botas Que eran las dos cosas Que le dije que no hay que hacer Pero bueno No pasa nada Hagamos de cuenta que Yo no cuento como Como espectador ¿Ves? Ahí ya viene uno a matarme Esto es lo que les dije Que podía haber pasado Tiene mucha más IP que yo Así que nosotros Lo que vamos a hacer es correr Y meternos acá En el camino de Avalon A ver si no es necesario Mejor no nos metemos No es necesario Ok Listo Bueno Si ustedes Justo esta boy Le tiene mucha movilidad Si Con lo que es la W Y con las cargas de Q Que voy haciendo Hace que vos Me muevan mucho más rápido Que ellos Entonces No pudieron conmigo Pero El caso de que yo Tuviese botas En esa oportunidad Hubiese sido mucho más fácil Escaparme Y que no me maten Esos dos Pedazos de nubis Que me están corriendo Nada Vamos a buscar otro lugar Para Para seguir haciendo esto La realidad es que Es el lugar más Más seguro Es por ahí Si porque tenemos Una escapatoria Si que es el Avalon Pero se complica Cuando Cuando pasa esto Que ya te vieron Entonces vamos a pegar Una vueltita Y volvemos Y así Se tiran un buen rato Matando bichos De paso En el caso Que tengan los días de premium Aprovechen esos días de premium Porque Como ven acá Yo no los aproveché Claramente Pero Pueden ir sumando Pueden recoger el cofre Del conquistador Si Y pueden ir sumando puntos Que con estos puntos Se llaman Puntos de favor Pueden Comprar embotelladas O comprar cofres O comprar Muchas otras cosas Que bueno En el futuro Lo vamos a ir a A Ondando Si Vamos a ir hablando De ese tema Ahora mismo Es mejor Enfocarnos en una cosa sola Y no hacer un video Super extenso De Como se llama De mucho contenido Juntos Si Seguramente este va a ser El primer video De Una saga Si de 6 7 videos tal vez Explicando muchas cosas Ahí vieron como se desmontó Una persona ahí O se desmontó Se metió el H.O No llega a ver bien No se desmontó Se desmontó acá Ni idea Me quiero bajar A matar estos dos mods Pero no se si está por ahí Ah ya está Mira Él no se mete conmigo Yo no me meto con él Listo Aspeta en atención Más o menos Cuánto nos da Nos da 3200 de fama Y 700 de plata Cada bicho Bueno en ese caso Ese bicho Vamos a ir viendo Los bichos Que vayamos matando Si este tiene que dar Un poquito más Bueno dio más o menos Lo mismo Dio un poquito menos De fama Pero en plata Dio lo mismo Así que es una buena forma De generar plata Hagamos de cuenta Que cada dos bichos Están sacando 1500 de plata Así que es un buen número Más cuando iniciás Sé que si sos una persona Que ya tenés mucho tiempo En el juego Tal vez esto lo podrías Utilizar para subir Una build Para subir una build Si es muy rápido Mucho más rápido Que hacer verdes Además es más entretenido Que hacer verdes Y Se hace más rápido Sin necesidad de En este caso Me volví a gastar las botas mal Pero bueno No pasa nada En el caso de hacer verdes Tendrías que gastar Si o si tier 8 Pero De ese tema Vamos a hablar más adelante Si En otro video Así que nada Ahí vieron como sigue subiendo En este caso Este hábito Al 3 Porque no lo usé nada Pero la chaqueta Por ejemplo Al 7 Y la espada Ya te digo la espada El escudo al 13 Vamos a buscar la espada La espada al 6 Casi 7 Otro casco al 2 Si Las armas se van Van subiendo bastante rápido Si Tienen mucha utilidad Encima en el juego Justo las armas que elegí Si Sepan que la espada Uy lo están queriendo banquear Tanto la espada Como la chaqueta de mercenario Y botas de placas Cualquier bota de placas O sea botas de soldado Botas de Caballero Botas de guardián Si Todas las botas Bueno me encontré algo La realidad es que no es muy caro Pero no me importa Me sirve Hoy en día están en meta Si Así que son las Son las botas que están en meta Se utilizan un montón Así que mejor subirlas Si En el caso de que bueno Que en un futuro quieran hacer corruptas Sepan que son las botas que se usan En el 99% de los casos Si no creo que se usen botas Que no sean de placa Va por ahora Si Hasta que cambie algo Algún parche Y bueno Se empiecen a usar tal vez otras botas Si Pero bueno Ese me dio 7000 1600 monedas 7000 de fama Si La realidad es que estamos subiendo muy rápido De nivel El arma Si Eso es lo que nos va a dar poder Si Todos Sepan que cuando ustedes se ponen una build La que sea Si Acá vieron como se puso en verde Tienen un poder de objeto promedio Si Y un poder de objeto base El poder objeto promedio Es el IP real Si Que vos vas a tener Contra otro Contra otra Otra persona Por ejemplo Este muchacho Que tiene bastante subida Toda El set Que lleva Va a 1259 IP O sea A esta persona lo podemos ganar Nunca Jamás A este tampoco Bueno a este le podríamos ganar Si juega mal Aunque nos está sacando mucha IP Pero vienen juntos Están gankeando Así que no me voy a ponerme A pelear contra ellos Claramente Porque Nuestro objetivo es hacer fama Y hacer un poquito de plata Si estuve Estuve poco tiempo Y ya saqué 40.000 de plata Así que nada Sepan que en el camino Tengo 40.000 de plata Pero en el camino me mataron Eh Porque me puse a A ver algo De mi casa Nada que ver Y me mató una sangradora Bastante pochito Pero bueno Me mató hace un ratito Eh Y perdí toda la plata Entonces la tuve que volver a hacer Así que nada Es como para tener en cuenta Es como para tener en cuenta Si Vamos a seguir tirando ahí Y matando un par de bichos Justo estoy en un lugar complicado Pero Creo que los matamos a tiempo Como ven todo el tiempo Sigue subiendo Sigue subiendo Si Cada vez tenemos más poder En las armas Eh El LP promedio Si Que sería el poder Que vos tenés Con todos los objetos Que tenés equipados Es como Tu nivel de fuerza Ok Y es lo mismo con todo Como ven Yo me comí una sopa Si Les pedí Todos Tienen que llevar sopa tier 3 Esa sopa tier 3 Lo que va a hacer Es que cada Cada vez que ustedes Terminen un combate Si Cada vez que ustedes Terminen un combate Puedan Eh Curarse toda la vida Si Y bueno nada Ahora voy a bajar a morir acá Como para cerrar el video Con una muerte bien piola Y vengo Ok Denme un segundo Ok Este ya gastó botas Voy a Voy a pelear Contra el que gane La realidad es que voy a pelear Contra el que gane Ok No quiere morir Vas a morir Bien Maté a una persona La saqué 55k Si Esto es situacional La realidad es que no les conviene Ponerse a hacer esto Porque Puede salir mal Si Yo lo hice porque no me importa Porque si muero Nada En 5 minutos Hago la plata Y Y listo Lo voy a poner De nada ¿No? Nada ¿No? XD Opa Opa ¿Sabes quién soy? Le voy a poner Me tiró 100k de plata Uh Hablan otro idioma No entiendo un pingo No importa Bueno Cosas que pasan Situacionales No Un ruso Alemano O algo por el estilo Que No tengo ni idea de dónde es Pero miren cómo escribió O esperen que tengo que Desbloquear la ventana del chat Para que lo vean bien ¿Dónde veo? Como Acá Miren Me puso Es esta perro Gracias por la ayuda Tenía la cola Bastante rota Nada más Creo que Gracias perro Va hasta acá Gracias por la ayuda Y acá ya empieza a decir Lo de la cola rota Pero esa parte No la vamos a poner Porque Si no se va a complicar Bueno nada Vamos a ir a la ciudad Tenemos que También tener en cuenta Que si matamos a alguien O le pegamos a alguien Que no nos haya pegado primero Nos vamos a tener Que esperar un ratito Para ir a la ciudad Porque nos van a poner Fugitivo Como que Sos fugitivo de la ley Entonces no podés ir a zona segura Presten atención a esto Porque no nos va a dejar pasar de mapa En el caso que usted esté Fugitivo No nos va a dejar Perdón Entrar a la ciudad Pasar de mapa Pueden pasar mientras no estén en combate Así que vamos a matar un par más de mobs Para pasar el rato Tranquilamente Y nada Espero que Les sirva el video Si A todos los que quieran Ir probando builds Esta no es la La más óptima Si Es la que yo utilizaría Si Si yo volviera a empezar A jugar este juego de cero Sin todo el tiempo Que le invertí Sabiendo Lo que sé Yo creo que empezaría así Como estoy ahora Y Buscaría Tal vez ir upuradeando Esperen porque acá nos van a gankear Upuradeando esta Esta build Si Cambiaría esto por un hábito de sectario La utilizaría más ofensiva Pero Ahora mismo la realidad es que para empezar el jueguito Y Poder limpiar bien Los mobs De mundo abierto Es la que más me parece Más Más cómoda a mí Pueden usar maldiciones Pueden usar arco Pueden usar ballesta Pueden ir con un healer Bastón de druida Si Las opciones son millones Si Yo elegí esta Porque para mí Es Más Otro que me quiere gankear Uh Miralo Potente el amigo Full tirocho Bueno nada A veces esta persona me lleva a agarrar Y me va a reventar la cabeza Contra el piso Pero hay que estar atentos Si Ustedes Siempre tengan el volumen alto Bueno más o menos alto A donde a ustedes Les parezca cómodo Para la audición Porque ustedes también pueden estar escuchando Que lejos se desmonta alguien O que lejos está peleando a alguien Y hay que estar muy atentos a esas cosas Cuando estás en zona negra Para no morir tan seguido Si Porque después Van a venir a mi canal de stream De Twitch Y me van a decir Pelotas Me morí 10 veces Sos un hijo de puta Explicás cualquier girada O cosas por el estilo Y nada Yo Entiendo que A veces hay que morir Si Para aprender hay que morir En este juego Este juego Y en todos los juegos Si Porque ninguno de ustedes Se tiró 10 partidas de loli Y no murió nunca Y aprendió todo Nadie Lo mismo acá Lo mismo en cualquier juego Que jueguen En su día a día Si Si no perdés No aprendés Ok Así que nada Yo ahora intento no morir Pero Si morimos Nada Compramos de nuevo la build La realidad es que matás 7, 8, 9, 10 De estos bichitos Y ya te podés comprar la build En el caso de que Por alguna razón No llegues a comprar toda la build Salí en pelotas Ponete una pechera Una espada Y matá a un mob Que esté solo Y así Solito 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 Y no te regalés Si En este caso yo Me estoy regalando Uh Pero la masa decidió Gankear al otro En vez de gankear a mi Gracias a Dios Ok El hacha esta Ah vienen re picados Vienen muy 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 picados Claramente no me voy a poner a Y este se sobrecargó No me voy a poner a pelear ahí Así que nada Si Vamos a ir a la ciudad Les voy a mostrar Un par más de De armas Que pueden utilizar La realidad es que todas las armas Son bienvenidas Al menos que estés jugando Con un arma que no tenga Ningún tipo de daño Si O Que elijas un healer Eh Que no tenga habilidades de PvP O No sé Una Yo que sé Una crea rey Una romperreino Un arma muy cara Tampoco usen Si armas muy caras No sirven Porque La idea es que Vamos a ir a morir Si No No es que vamos a ir a A matar Si Matamos mobs No matamos players Si En este caso yo maté un player Porque se regaló Pero si no No hay que llegar a A A tomar esos riesgos Si No es necesario Porque si no No vamos a cumplir con el objetivo Que es Subir Fama Y también Ganar más plata Si Yo todo esto lo voy a poner en orden de venta La verdad es que hay que bajarle un poquito Pero yo no lo hago porque Da lo mismo Si Y bueno Les iba a mostrar Si Acá pueden escribir arco Y acá tienen arcos Si quieren subir arcos Yo la realidad es que no los tengo Están en rojos Porque no los puedo usar Pero pueden usar arcos Eh Pueden usar Que pueden usar Maldiciones Hay bastones de maldición O sea En la rama Lo van a ver todas las armas Si Acá van a ver todas las armas Con la B larga Hay muchas Hay muchas opciones Pueden jugar de todo un poco Eh Bastones de maldición Eh Armas de hielo Si La que sea Bastón de hielo Bastón glaciar No sé Escarchar Lo que quieran Si Eso ya depende Mucho de ustedes Arcanos Pero vayan baratos Si Tier 4 Nada más que eso No salgan tier 6 Eh No porque No sé Así tengo más chance De matar a alguien La idea no es Ir a matar gente Si Al menos que quieran eso Y tengan economía Para aguantar Poder morir 1 2 3 4 5 veces seguidas Sin matar a nadie Sin llevarse nada de profit Pero si no Esta es la build Que yo recomiendo La elijo Porque tiene mucha más movilidad Que otras builds Para poder escapar En el caso de que nos caigan Y además que entre la sopa Que nos tomamos Que dura media hora Y la chaqueta De mercenario Si Que al activar El asset de sangre Y pegarla a los mobs Te curas Vas a tener mucho sustain Si Y no va a ser necesario Tal vez Tener que matar a un bicho Esperar que te cures toda la vida Matar a otro bicho Esperar que te cures toda la vida Y así Así que nada Este es el primer video De De esta saga De Que hacer después del Del tutorial Espero que les haya gustado Espero esos likes Y nada Muchas gracias a todos por verme Nos vemos en stream Todos los días Tipo 5 o 6 de la tarde De la hora argentina Tienen mi discord en la descripción También tienen mi canal de twitch Y nada Hasta luego gente Espero que les haya gustado Nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias!